...para mirar de proactiva de la alcaldía de todas partes, a tomarle imágenes y fotos al hueco, pero el hueco sigue intacto. ¿La tiene Amilcar? Es decir, ahí sigue el hueco. ...habitante del barrio La Granja. ¿Qué ha pasado con los orificios que se hacen en frente de su casa? Bueno, la verdad es que después que ustedes estuvieron hace un mes prácticamente, que estuvieron acá en el sector tomando la nota, a los dos días se volvió a hacer otro hueco en la mitad de la calle, porque al principio estaba en la orilla, ahorita se hizo en la mitad de la calle, y pues los vecinos lo han ido rellenando porque en vista de que proactiva no da ninguna solución, acá vinieron unos ingenieros y vinieron unos contratistas y nos dijeron que sí, que nos iban a colaborar, que en 15 días más o menos podía venir la maquinaria porque iban a romper toda la calle. ¿Con qué han ido rellenando los vecinos los huecos? Porque veo que tienes como hojas. Sí, los mismos vecinos le han echado hojas, que de todas maneras se barren la calle porque aquí entre todos los vecinos hacemos aseo en la misma cancha. O sea, los rellenan con basura. Exacto, porque proactiva no ha venido a hacer nada. Ha venido la interventoría y nos dijeron que nos trajeron una carta porque el vecino de por aquí del sector formuló la denuncia y ellos vinieron y el interventor se llevó la carta para mandársela a proactiva. Dijeron que en 15 días nos daban resultados, se comunicaban, pero ni proactiva ni el interventor ni ninguno. ¿Qué dice la carta que enviaron? No, la carta dice que, la que mandó el interventor dice que falta señalización porque, pidiéndole señalización a los huecos porque no los tiene y pidiéndole una pronta solución porque la igual, esto nos está perjudicando a todos nosotros aquí en el sector. El lunes a las horas de la noche el sector no tuvo luz y eran tipo 8 de la noche porque la luz duró como 4 horas sin venir. Era tipo 8 de la noche cuando un señor venía con una niña para urgencias del campo. Como no tiene señalización el hueco, tuvieron un accidente aquí al frente de la casa, se fue el muchacho al hueco. Y aparte de eso, cuando llueve, cada vez que llueve, el hueco se va hinchando, se va gritando más la calle y se va hinchando más el hueco. Que mira que empezó una cosa pequeña y mira ya por dónde va de grande el hueco. Miren, que no vaya a ocurrir aquí lo que ha ocurrido en El Salvador, en Miami, en donde repentinamente se ha abierto un hueco y han caído carros ahí dentro. Mañana vamos a ver si tenemos una... En Nicaragua y en Honduras. En Honduras también y en Salvador. Se está agravando el problema, eso debe ser una fuga, una fuga de agua que hay por ahí. ¿Una falla? No, no creo que sea una falla porque no se había presentado nunca nada ahí. Eso debe ser alguna fuga de agua. Fíjese que en el barrio El Recreo, en la calle 68, al lado de un manjol, empezó a formarse un hueco. ¿Sí? Y eso ya lo están arreglando. Acuérdese del famoso hueco millonario de aquí de las 7 con 41. Sí. Usted sabe que está retoñando. Usted me dijo el otro día que está saliendo otra vez. Porque todos los alcaldes habían hecho contratos para ese hueco. Sí. Y al pobre Marcos Daniel no le había tocado y ya se está ganchando ya. Por lo menos ya va a tener la oportunidad de contribuir con el hueco. Claro. Fíjese, ahí en el recreo están arreglando ese hueco que se hizo. Y yo supongo, como es al lado del manjol, yo supongo que es una filtración. Además, porque la cinta que colocaron, los avisos que colocaron son de Proactiva. Entonces, yo supongo que hay una filtración. Ese es un huequito que se hizo en el recreo. Y esperamos que así como están haciéndolo en el recreo, pues también vaya Proactiva o la Administración Municipal a la Granja a arreglar ese problemita de los pequeños huequitos que se han armado en la vía, en el barrio La Granja. Pero también, don Jorge, en el barrio Granada. ¿También hay otro? En la vía del Mercadito del Sur. ¿Usted no ha pasado por ahí? Sí, claro. O sea, aparte de todo el rollo que tiene esa vía, de la cantidad de camiones y de todo lo que sea en el Mercadito del Sur, que todo el mundo lo conoce, pues se hizo un hueco en todo el centro de la vía, que supongo también que es por la misma razón, ¿cierto? Es posible. De pronto una filtración de agua, pasó un volco y reventó la vía. Claro. Correcto. Entonces, en estos momentos, y esto tiene más o menos 15 días, el hueco está ahí, se corre el riesgo que crezca, pues esperamos que la Administración que es tan diligente vaya y arregle el pequeño hueco que se formó en la vía de Granada, en el Mercadito del Sur. Señor. Edilberto Romero, tiene un puesto de patillas en el Mercadito del Sur. Señor, ese huevo que tiene enfrente de su negocio, ¿cuándo se hizo? Eso se hizo el martes, pero eso venía de tiempo atrás. Y qué bueno que pasó, que el hundió. Pasó un poco el hundió. ¿Y hace cuánto tiempo usted cree que eso estaba debilitado? Eso tiene como seis meses. ¿Por acá se ha acercado alguno de la Administración a arreglar eso? Proactiva, vienen y le toman fotos, nada más. Una vez vino la policía, tiró una moto ahí, le tomaron fotos, también en el mismo cuenta. Pero no lo solucionan. Sí, es que ya está como la foto número 100. Esa es la foto número 100. Esta es la primera imagen que sale. La de nosotros es la primera. La de Proactiva sí debe llevar por lo menos 80, más o menos. Pero llama la atención, curiosamente, Jorge, que estén saliendo tantos huecos. Yo supongo que por filtraciones, porque es Proactiva quien está trabajando de esto, vale la pena, valdría la pena de pronto hacer un análisis, a ver qué es lo que está sucediendo. Así es. ¿Por qué hay, será que la tubería ya llegó a su tiempo? Que de pronto esté echando agua, ablanda el material que hay abajo. Por eso, de pronto las juntas ya cumplieron su ciclo. Es posible, es posible. Eso solamente lo sabrán los ingenieros hidráulicos. Así es. Que debe tener Proactiva. Bueno, le cuento que en Planeta Rica hay un arroyito que se llama Arroyo del Desorden. Tiene un muy buen nombre para lo que está sucediendo. Arroyo del Desorden. En este arroyo se han desprendido unas placas de concreto y se corre el riesgo de que haya una erosión y sean las casas las que sufran las consecuencias de este tipo de cosas. Pásenme la Milker, por favor. Miria Miranda es presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio San José. Tiene un problema con el arroyo El Desorden. ¿Cuál es? Sí, buenos días. Pues el problema que nosotros tenemos aquí en el barrio San José, segunda etapa, es el arroyo El Desorden. Son las placas del arroyo que se nos están viendo. Varias placas ya van tanto en la parte de fondo adentro como en la parte de la orilla. Eso es por la fuerte ola invernal que nosotros tenemos que ya nos están peligrando dos viviendas. Que si esta ola invernal sigue, si las dos viviendas se nos puede ir al suelo. Por lo tanto, solicitamos que eso es algo, es una urgencia que nosotros necesitamos que realmente el municipio se haga presente y nos verifique bien esa placa para ver que podemos solucionarlo. Porque realmente nosotros los de la comunidad somos los más perjudicados con este problema que tenemos aquí. Es que aquí no hay que arreglar las placas. Lo que hay es que reubicar a la gente que está a la orilla del canal, a la orilla del arroyo. Sí, puede ser una solución. Porque ese es un sitio muy peligroso. Claro, es que tiene que reubicar a la gente que está a la orilla de ese arroyo, a la orilla de ese canal. Las personas no pueden vivir de esa manera. Con la hediondez que produce esas aguas y el riesgo que se corre que los niños caigan a un canal de estos, a un arroyo de estos. De todas maneras, la contaminación los toca por A o por B. Sí, yo creo que el alcalde de Planeta Rica también es como el doctor Plinio de Paola, un alcalde diligente que se va a poner las pilas a reubicar a las personas. Dentro de poco llama a un planeta ricense a exaltar las virtudes del doctor Oscar Díaz. Sí, sí, sí. Yo creo que el doctor Oscar Díaz va a tomar cartas en el asunto inmediatamente para solucionar el tema de la reubicación de las familias que viven a la orilla de ese arroyo o de ese canal. Hombre, recientemente me hizo dos llamadas el amigo Causil, pero como usted dice que allá no hay señal. No, no sé, yo lo dije, dijo Amilcar. Lo insto a que llame al 71-31. Ahí está, ahí está el doctor Darío Causil. Sí. A ver, concejal. Aló. No, no es concejal, pero es precisamente para hacer una observación porque yo le estuve comentando al concejal sobre la canal que está haciendo la CBS a la orilla de la carretera y me comenta a él que él estaba quejándose de eso porque la canal la están haciendo con un costo de 800 millones de pesos. Y resulta que ahí no hay agua que corra, a menos que la CBS empiece a crear un río o un arroyo por ahí. Entonces yo le estaba comentando a él que lo factible que tenía que hacer la CBS era la erosión que se están produciendo en los cerros. Entonces tratar de construirle canaletas a los cerros para que corran el agua y no se sigan erosionando. Mire amigo, pero es que esa esa obligación.